Ayer casi me muero de la migraña, yo tengo ataques de migraña Antes me daba una vez a la semana, una cosa así Ahora me ha reducido muchísimo, una vez por mes, una vez cada dos meses A veces no me dan por completo, pero ayer sí me dio grave Así de esas ataques de migraña que están fuertes, que te hacen hasta vomitar Y pasé todo el día en la cama desde las, como desde la una de la tarde Normalmente se me quita tipo ocho de la noche Pero ayer sí me tardó como está hoy en la madrugada No me quito el maquillaje ni nada, porque, o sea, pasé muerta todo el día No comé nada, pues comí justo cuando llegué a ver a Andrea Por lo mismo, porque me sentía mal Y pues yo supuestamente estaba haciendo las 24 horas de ayuno Pero yo dije, si las hago me muero Entonces pues comí un poco, pero eso fue todo lo que comí todo el día Pasé durmiendo todo el día y yo pensé que me iba a despertar temprano hoy No, eran las 7 de la mañana y yo así que no me quiero levantar Yo no sé, tengo un más de 24 horas durmiendo Yo no sé qué onda con mi vida Pero bueno, me voy a quitar el maquillaje por el momento Ya nos vamos a poner pilas con todo lo de la universidad Porque estoy demasiado atrasada Y también estoy atrasada con los vlogs, no se imaginan Ayer iba a... bueno, ayer ni me acerqué a la computadora en el celular Porque estaba enferma todo el día Pero anterior iba a subir el vlog y se me hizo un pedo Porque se me vino la memoria del celular Por lo que el video que voy a subir a mi canal principal Lo tuve que grabar con mi celular Porque la memoria de la cámara se me quedó en Nicaragua Entonces la cosa es que no podía pasar el video largo a la computadora No sé por qué Entonces no podía hacer espacio en mi celular Y bueno, la cosa es que no puedo subir el vlog Y tengo que ponerme al día con un vlog Tengo unos 4 vlogs sin subir todavía Entonces tengo que hacer eso Tengo que ponerme al día con la universidad Tengo que hacer muchas cosas Pero el día está empezando, amigos Son las 10 de la mañana Pero Si nos ponemos bien juiciosos Y no nos distraemos Todo va a estar Todo lo vamos a lograr Tener todo listo para las 10 de la noche Esperemos Bueno, y estoy así en este momento La verdad que tuve un momento muy, muy estresante Tengo todavía dos exámenes para hacer Y la verdad que estoy entera con los dos Y era como que no sabía por dónde empezar En serio Estuve como una hora Definiendo por dónde podía empezar Y está como estancada Ustedes saben Cuando tienen tanto en su cerebro Que como que no les permite empezar Y estaba, no sé Casi me muero Estaba temblando Estaba así Todavía estoy como con tembladera Algo así O sea, ya he avanzado un buen Pero sigo como con ese estrés En mi subconsciente De que tengo la otra clase Y que no he empezado Y bueno Estoy un poco No sé No puedo No puedo controlar mucho Esto de los nervios De los exámenes Pero solo me quedan dos Ay, qué lindo Este cacho Tan hermoso que tengo Pero bueno Nada más me quedan dos Pero son como que los dos más difíciles Y los dos por los que menos he estudiado X Ahorita me acaba de llegar esto Esto Es un empaque Ya les muestro lo que es Un empaque no, perdón Un paquete Pero es un Kindle Esto me lo compré Porque mi hermana se lo llevó a Nicaragua Y la verdad me gustó muchísimo Es como una Como una tablet Algo así Pero obviamente mucho menos Lujosa y completa Nada más para leer libros Y es como súper práctico Porque a veces yo Compro libros en papel Y pues es bastante como A veces pesan mucho Son muy grandes Y pues siempre tengo que dar Como que un bolso grande Para llevar el libro Y cuando leo online en el celular A veces se me descarga el celular No tengo internet O bla 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 Esto me pareció súper bueno Es un poco caro Costó un poco más de 100 euros Pero vale la pena la inversión Si te pones a pensar En que cada libro que compro Vale 20 euros O 14 O 15 Anyway Ay, cómo oro esto Ya va Entonces Ya va Yo soy la peor Haciendo esto Oh my God Es súper Es súper cute Sí, es exactamente igual Que el de mi hermana Si ven Es como chiquito Es como perfecto Es como Lo puedes agarrar perfectamente Lo amo eterno Y es con Amazon Compras los libros En Amazon Algo así Me explicó mi hermana Luego le pregunto bien Para ver cómo es Y a veces puedes comprar Como un abonometo De 14 euros Y puedes descargar Ilimitado Entonces por 14 euros Puedes tener Mil libros Si quieres Entonces está Está re bueno Pues me lo compré Ahorita estoy leyendo Un libro Que se llama The 4 hour work week Pero está en mi celular Cuando me lo termine Ahí empiezo Empiezo a leer en esto Ah no Porque Tengo todavía Este libro Vean Enorme ¿Se imaginan? Estar llevando esto A todos lados Bueno Esto lo tengo que Le tengo que leer todavía Y tengo que leer Esto que fue el regalo De navidad De mi hermana Se cayó esto The 10 times rule The 10 times rule Entonces tengo que leer Estos dos en papel Y luego empiezo a leer Con kindle Eso significa que Eso más o menos Va a tardar unos Un mes Más o menos Para poder utilizarlo No sé A veces como que Cuando estudio Demasiadas horas Seguidas Como que siento que No sé Como que se me duerme Se me entume La parte de atrás No sé Creo que muchas personas Estudiantes Por acá me deben de comprender Sí Yo sé que mantengo Como en bañable En estos vlogs De todo este tiempo De periodo de exámenes Como que siempre salgo Con la pijama Pero es que O bien Me baño Y me vuelvo a poner La misma pijama O bien No me baño Y paso todo el día Así De paso Porque se me olvida Bañarme O bien Me baño Hasta la noche Ya cuando me despido De los vlogs Cualquiera de las tres Pero acepto Que si más de alguna vez He pasado todo el día Que se me olvida Es que se me olvida Bañarme Yo cuando me acuerdo Que no me bañé Es como que Ya cuando me voy a ir a dormir Y yo como que No me importa la vida Y si me voy a dormir Lo admito Aquí Yo contándole Todas estas intimidades Voy a hacer ahorita Una ensaladita Rapidita De atún Y luego sigo Estudiando Me voy a extraer Un poquito Subiendo los vlogs Editando algunos vlogs Que me hacen falta Resolviendo El problema Que tenía Con los vlogs Y espero que Me distraiga Y no me estrese Más bien Para así Poder seguir Estudiando luego Nada más Quiero bloquear Para que vean Qué lindo Que tengo Mi pelo O sea Es como Tiene esas ondas Naturales Muy naturales Y chéveres Que me gusta demasiado O sea Es como No tengo make up Ni nada Y mi pelo Me hace ver Lindo O sea Tengo una cara Desastrosa De todo el día Aquí estudiando Pero no sé O sea Estas son ondas Que me hice Hace dos días Y pues Mi pelo Mantiene las ondas Entonces Está buena la idea Como de hacerte Las ondas Una vez Y dejar Que el resto De los días Te las haces Después de lavarte El pelo Y así Y tienes cuatro días El pelo Así todo Elegantoso Listo pues Chicos Voy a hacerle Mucho ánimo Ahorita Y voy a seguir Estudiando Porque me di un break Como de dos horas Porque ya estabas Con el cerebro En la parte de atrás O sea No, no, no Ya no aguantaba más Pero Y ya me iba a ir a dormir De hecho Me iba a poner a leer Mi libro Y me iba a ir a dormir Pero yo dije No O sea No Voy a seguir estudiando Porque Eso es el periodo De exámenes Como hacerle Los grandes sacrificios Y seguir estudiando Aunque no lo tenga ganas Así que Eso lo voy a ir a hacer Ahorita Chao chicos Me despido de ustedes Hasta mañana Hasta mañana